Hola hola chicas bienvenidos una vez más a mi canal para las que no me conocen mi nombre es karen y para las que sí espero llamarme así durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo vídeo bueno mis amores en el día de hoy les voy a enseñar a ustedes a hacer estas ondas locas alborotadas y bueno descomplicadas que les van a sacar de apuros díganme a mí que yo quisiera que mi día tenga 25 horas pero no es así así que bueno mis amores pónganse cómodas que les voy a mostrar cómo pueden hacer estas ondas súper sueltas súper rápidas y más que todo mis chicas se van a ver ustedes divinas así que vamos a comenzar bueno mis amores hoy les voy a enseñar a hacer unas ondas súper facilísimas con la plancha para que ustedes no ven así como yo con este mal ejemplo que les estoy dando mis chicas vamos a hacernos esas ondas tan pero tan tan famosas que son en todas las redes sociales y en todas las top models de la vida sí chicas vamos a hacernos unas onditas con la plancha así súper 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 fácil y que necesitamos primero lo primero mis chicas es ponernos un protector en el cabello pues yo ya lo hice este me quedaba casi nada casi me muero porque tenía planeado hacer este vídeo y dije dónde está mi protector de calor es súper importante ya que vamos a exponer nuestro cabello a la plancha tenaza secadora lo que ustedes vayan a utilizar de calor en su cabello van a necesitar un protector pues ahora lo segundo que no sé dónde está súper importante mis chicas antes de ustedes empezar cualquier cosa con la plancha en su cabello desenreden su cabello súper bien que no haya nuditos que no tengamos nada que interrumpa el proceso con la plancha y nuestro cabello así que bueno vamos a desenredarlo súper súper bien y ahora para que este proceso de ondulación de un mejor resultado mis amores lo que vamos a hacer es que vamos a dividir nuestro cabello en capas súper delgaditas pero cuando digo súper delgaditas son súper delgaditas para que cuando estemos pasando la plancha no necesitemos hacernos este una y otra y otra y otra vez pasar y pasar y pasar y pasar la plancha así que miren secciones súper delgaditas y ahora sí vamos por nuestra mejor amiga la plancha ok mis amores déjenme y me acomodo en este caso voy a estar utilizando esta marca de plancha que es de la remington ya la tengo desde el año de la chispa como tres años creo y me ha salido la cosa más maravillosa de la vida así que bueno vamos a tomar de la de los mechones que que tomamos uno una hebrita lo vamos a dividir en dos y vamos a hacer este movimiento miren vamos a poner nuestra plancha así y lo que vamos a hacer es que vamos a girar nuestro cabello en la plancha y lo vamos a sostener aquí y miren va a ser este rulito de aquí y si ustedes quieren pues que el rulo sea algo mucho más como no sé rulo van a sostener un poquito ahí un ratito y lo van a soltar pero en mi caso no a mí me gustan las ondas súper sueltas y sé que se deshacen muy fácilmente un tip muy bueno mis amores que les puedo recomendar es que aplique un poquitito de spray antes de spray fijador miren qué fácil que es se fue un poquito de gel de spray fijador para que sus ondas les dure mucho más tiempo o sean como un poco más definidas miren metemos la plancha ahí y giramos estiramos un poquito y bueno para no maltratar nuestro cabello vamos a sostener de la punta y bien listo entre más pequeño sea el mechón de cabello mis chicas entre más pequeños el mechón de cabello es mejor así se va a ver la onda mucho más bonita miren y procuren hacerlo hasta el final para que en el final también se vea como la onda como como esa onda miren se ve súper lindo y este traten de no tener la plancha mucho tiempo en su cabello porque eso puede causar daños muy malos en lo que es el brillo hacemos nuestro cabello más quebradizo y lo podemos quemar y eso es lo que no queremos así que miren mechas cortitas chiquitas y cuando ya las tenemos ahí lo que vamos a hacer es que vamos a dividirlas nuevamente así que bueno vamos a hacer este proceso en todo en todo en todo en todo nuestro cabello hasta llegar a la parte de enfrente que ahí sí es otro procedimiento así que vamos a darle ok mis amores cuando ya hayamos llegado a esta parte de aquí que es el top déjenme me hago un poquito más atrás cuando ya sea el tope de nuestro cabello en esta parte hay algo o un tip muy importante que no deben olvidar lo que vamos a hacer es que este cabellito de aquí lo el mismo procedimiento el mismo proceso capas pequeñas mechones pequeños pero para darle ese toque súper glamuroso a las ondas lo que vamos a hacer es que en vez de coger la plancha y hacerla para adentro vamos a agarrar la plancha y la vamos a hacer para afuera esto va a hacer que las ondas en esta parte de enfrente se vean para atrás mis chicas no se van para enfrente porque si se ven para enfrente pues obviamente se van a ver súper extrañas y súper bombachas y yo las he visto en chicas y no se ven tan bonitas así que pues esta parte de aquí para afuera o sea para afuera al contrario de todas las que hicimos otro tip también que les puede funcionar muy bien mis chicas es hacer en todo su cabello unas para adentro y otras para afuera esas ondas les quedan súper bien a las que tienen poquito poquito cabello agarran un mechón y lo hacen para adentro y luego agarran otro mechón y lo hacen para afuera y así por todo 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 su cabello miren este es el efecto que va a dar al hacernos la onda para la parte contraria que en la parte de enfrente se nos va a ver el rostro súper descubierto y podemos miren este es el efecto que da ahora lo mismo vamos a hacer con el otro lado viendo todos esos cabellitos que nos hagan falta ok mis amores ahora sí hemos terminado pero la cosa no se queda así para que estas ondas sean ondas sueltas como queremos vamos a pasar súper despacito nuestros dedos sobre nuestras ondas o entre nuestras ondas súper despacito este recuerden mis chicas a mí en lo personal no me gusta aplicar spray a mí no me gusta porque me gusta que mis ondas literalmente se vean sueltas no me gusta que se vean como duras nada que ver si es que les gustaría estoy así porque tengo mi espejo enfrente si les gustaría pueden dividirse su cabellito en la mitad y miren les va a quedar ahí todo fácil me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta este look o si no de lo contrario como en la parte de enfrente hicimos nuestras ondas para atrás lo que vamos a podemos también hacer es que podemos cruzarnos el cabello para un lado o para el otro depende hasta en donde como está acostumbrado tu cabello y miren me encanta estas ondas alborotadas todas sueltitas como les dije a mí no me gusta aplicarme spray pero si ustedes les gusta pues eso ya depende de ustedes y bueno mis amores eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado muchísimo como les dije a lo largo del vídeo mis chicas son súper fáciles la técnica está en agarrar mechones pequeñitos y entre más pequeños en tu mechón más bonita te va a quedar la onda esto es la base fundamental de estas ondas sueltas como les dije yo no sé de aplicarme nada de este spray ni nada de esas cosas a mí no me gusta solamente spray protector pero si ustedes quieren o tienen el cabello más finito pues si lo necesitan no se olviden mis chicas como les dije ahí están miren se ven tan bonitas tan bonitas que podría yo pudiese hacerme estas ondas todo el tiempo pero el cabello no lo soportaría así que bueno mis chicas no se olviden de regalarme un like a este vídeo si les gustó suscríbete a mi canal activa la campanita para que youtube te viese cada vez que yo suba un nuevo vídeo y conmigo será hasta la próxima todos mis links de redes sociales están aquí abajo en la cajita de información mis chicas las quiero muchísimo y nos vemos en la próxima besitos bye y 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